Estas imágenes son el reflejo de la tensión en Perú, donde los acontecimientos han sucedido a un ritmo frenético desde el autogolpe frustrado, protagonizado el miércoles por el presidente Pedro Castillo y su posterior encarcelamiento y destitución por el Congreso. Este jueves en Lima, cientos de partidarios de Castillo, que trataban de llegar al Parlamento, mantuvieron un tenso cara a cara con las fuerzas del orden. ¡Quiero a mi presidente! ¡Yo voté por Foro Castillo! Las protestas se han repetido en otras ciudades para pedir la liberación de Castillo y la celebración de elecciones. Los manifestantes también exigen la renuncia de Dina Boluarte, a la que acusan de traidora por haber asumido la presidencia. Esa señora Dina Boluarte es una usurpadora. Esa señora no la reconoce el pueblo peruano. Nosotros hemos elegido a un presidente, se llama Pedro Castillo Terrones, hasta el año 2026. Y ese voto popular debe respetar. Boluarte, que fue vicepresidenta con Castillo y es la primera mujer que dirige Perú, intenta tender puentes y ha abierto un diálogo con diferentes grupos del Congreso, dominado por la oposición, mientras trabaja en la formación de un gabinete ministerial. Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Entre tanto, el expresidente Pedro Castillo, que permanece recluido en el penal limeño de Barbadillo, ha ratificado su solicitud de asilo a México. El ministro de Exteriores mexicano ha confirmado la noticia en un tuit, en el que también afirma que ha iniciado consultas con las autoridades peruanas. Pedro Castillo anunció el miércoles la disolución del Congreso y la instauración de un régimen de excepción para gobernar por decreto, lo que fue interpretado como un golpe de Estado y precipitó su destitución por el Parlamento y su detención por sedición y abuso de autoridad. ¡Gracias!